¡Ey! ¿Qué pasa chavalerio? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Eibar Y vamos a continuar, ¿vale? Empezamos hoy contra el Barça El Barça, sí Sí, ese equipo que ganó ayer, sí, sí, el Barça, el Barça Después nos enfrentaremos al Deportivo y, por último, al Español ¿Veis que aquí hay mucha distancia entre los partidos? No me preguntéis por qué, porque no lo sé Y nada, pues poco a poco, poco a poco, ¿vale? El primero de todos, como he dicho, es el Barça Vamos a hacer la alineación y vamos a ir ya al partido, ¿vale? No vamos a perder mucho más tiempo Eh... Leali, Leali, estás ahí un poco tocado, ¿no? El riesgo no me da ninguna confianza Y menos después de la que he liado contra los Asuna No me da ninguna confianza, el riesgo, pero bueno, es... da igual Voy a poner a... voy a ponerlo Y en defensa vamos a poner a Ramiz Con este equipo que estáis viendo aquí, vamos a ir al partido Y, lógicamente, vamos a intentar ganarlo Y digo intentar, porque ya sabéis que no es fácil No es fácil, puede parecer fácil, pero no, de fácil tiene poco Eh... Ordenador, ordenador, ¿a qué se debe...? No, 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 me ha salido lo de la sobre... lo de la sobrecarga al codificar Espero que no vuelva a salir, porque ahora mismo el ordenador no está haciendo nada ¿Verdad? Bueno, a ver, estoy subiendo un vídeo, pero... Muchas veces estoy subiendo un vídeo y no pasa nada Espero que haya sido una tontería Bueno, estamos aquí en Ipurua Y nos enfrentamos al Barça Y ya está, y no hay más Y no hay más el Barça con todo su equipo Y que va a ir a por la victoria, claro que sí Qué bien, oye, es increíble, ¿no? Va a ser un partido increíble, un partido memorable Vale, empieza mal, empieza mal esto Bueno, bien Le cae el balón a Depay, Depay con Inui Inui, de nuevo con Depay, no llega Depay Bueno Tranquilidad, ¿vale? Hay tiempo, hay tiempo para todo Ahí tiene Junca La pierde Junca A ver, esas pérdidas de balón pueden acabar en goles el Barça Que sale muy bien a la contra Aunque ahora no lo ha hecho, pero sale muy bien a la contra el Barça Y menos mal que ha llegado Rios Ipari Que si no, no se venía primero Vamos a ver equipo, vamos a hacer las cosas bien ¿Por qué? ¿Por qué ese pase tan malo? ¡Oh! Robo de Depay, Robo de Depay Toco de Inui ¡Y gol! Depay, tío, Depay, 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 tío Depay, no, 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 tío No es normal Depay lo que ha hecho, ¿eh? No es normal lo que ha hecho Depay ¿Habéis visto el robo de balón que ha hecho ahí a la defensa del Barça, tío? Ha sido un titi, creo Un titi, la has liado, compañero, la has liado Y el pase para Inui era bastante bueno Gol de Depay, prácticamente Ha robado balón, ha tocado con Inui Inui solo tenía que tirar Inui es que solo tenía que tirar en esa jugada Pues bueno, 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 bueno No va a llegar nadie ahí No pasa nada, no pasa nada Va a acabar la primera parte Con esta jugada, que es la última, ¿verdad? Va a ser la última Han fallado en la salida de balón Ese gol quiero verlo repetido Lo puedo ver ya Quiero ver ese gol repetido A ver, vamos a ver el gol de Inui Ya que estamos, ¿no? Me gusta bien el gol de Inui Ahí veis a Depay Como se ha adelantado Depay Como ha corrido Para presionar eso Ha esperado que llegase Inui Ha tocado con Inui Inui se ha tirado al suelo Joder, Zilessen se la ha comido Zilessen se la ha comido Bueno Y ahora el gol del Barça La llevaba Messi La cogía Maguro dos Santos Que pasaba ahí con Adrián González Que la perdía El rebote le llegaba para Suárez Qué malo el riesgo, por favor Pero el riesgo estaba Muy mal colocado, tío Qué hacía Estaba prácticamente fuera de la portería Increíble el gol del Barça Robo el balón El rebote se va para Suárez Suárez se lanza al suelo para tirar Y riesgo que estaba Casi fuera de la portería Se la come Madre mía Fallo de Adrián González Fallo de riesgo Vaya, vaya jugada, eh Vaya jugada Allí hoy no hay Están hablando de críticas Hacia un entrenador No sé si hacia mí O hacia Luis Enrique No sé A mí creo que no tiene nada que criticarme Estoy en puestos europeos con el Eibar Poco tienen que criticarme a mí Digo yo, vaya Digo yo Creo que estoy haciéndolo bastante bien A ti no, Dani García Dani García con Pedro León De nuevo Dani García Tocó con Adrián González Adrián González Que se repone De ese fallo en el primer gol Y marca Y marca al Barça, tío Lo iba a quitar Iba a quitar a Adrián González Iba a quitarlo, tío Pero ahora Ahora lo voy a quitar igualmente Pero simplemente porque está cansado, ¿vale? No por bajo rendimiento Voy a quitar a Pedro León Que ha estado bastante inactivo Voy a sacar a Bebé, por ejemplo Y en principio no voy a cambiar a nadie más No, creo que podemos seguir jugando así el resto del partido Estamos ganando al Barça en Ipuruba Sí, sí, sí Estáis oyendo bien Atiene Inui Y ojo que vamos a por más Vamos a por más Inui dentro del área Toca con Adrián Adrián con Juncar Juncar con Inui Inui con Adrián de nuevo En la frontal Adrián con Dani García Rebota en la defensa Y la saca el Barça Cuidado a la contra ahora del Barça Cuidado a la contra del Barça La lleva Suárez Cuidado Cuidado Jugad del balón, por favor Adrián 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 ha tenido un fallo grave Pero Un fallo bastante grave Pero Lo ha solucionado con su gol Y con unos cuantos robos Que ha hecho durante el partido La tira a Depay Minuto 39 del partido Va a acabar esto La tira Inui en la banda Inui para Depay Y Depay la tira afuera Y estamos en el descuento Queda nada Queda nada Una Dos jugadas No tienen que quedar mucho más Tenemos que aguantar Este último ataque Yo creo que este es el último ataque Lo hemos aguantado Y acaba el partido Joder Se me ha ido, tío Se me ha ido Hemos ganado al Barça Hemos ganado al Barça Con Adrián Hombre del partido Madre mía, Adrián Sí, bueno Hombre del partido No sé yo si le pondría Al hombre del partido Bueno, ha sido el que ha desequilibrado El partido al final ¿No? Con ese segundo gol Dos a uno ganamos Y hemos ganado al Barça Y nos hemos puesto Por delante del Barça Y estamos en puestos de Champions ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, Dios Que estamos en puestos Champions El Barça lleva 5 derrotas El Barça está fatal Está en la mierda Que miradlo, tío ¿Llevamos cuántos partidos llevamos? 9-5-16 Y uno No 9-5-14 Y uno-15 15 partidos de Liga Y el Barça está Sexto Oye, esto a mí me viene bien Yo que soy de Madrid Pues Me gusta ver al Barça hundido Sinceramente No, no os lo voy a negar JPL Teiro Sube a 71 Vale Me parece bien Me parece bien Y ahora tenemos el segundo partido Contra el Deportivo Este partido Este partido Este partido El tengo ganas, eh Adrián quiere continuar jugando a tu lado Y seguir ganando experiencia Rol en el equipo adquirido Protegido Y el efecto que tiene es Más puntos de experiencia Conseguidos por partido Acelera el dominio De las habilidades del jugador Vale Esos son los dos efectos que tiene El rol en el equipo De protegido Que sé que tiene ahora mismo Adrián Adrián parece que quiere jugar conmigo Vale, bueno Después del último partido Ese que ha hecho No me parece mal, eh Ojo Adrián y su director técnico By Dark Spectre Parecen haber creado Un fuerte vínculo Continuar bajo el tutelaje De By Dark Spectre Es lo más positivo Para el desarrollo de Adrián Vale Oye, me parece bien Me parece bien, tío Me llega una oferta Del Robaneche Que no sé qué equipo es Creo que es un equipo ficticio Y que lógicamente voy a pasar de ella No voy a pasar de esa oferta Me da igual, tío Es que Es que no sé ni qué equipo es El Robaneche ese Bueno Adrián Que de momento Pues va a seguir siendo titular En este equipo Tiene 77 de media Es el Es junto con Escalante El mejor centrocampista del equipo Así que Le queda tiempo Le queda tiempo en el Eibar De momento A Adrián González Vamos a ver Para este partido Que hacemos Como veis el equipo está bien El equipo está bien Yo creo que vamos a ir Con este equipo Y ya está Sí, yo creo que sí Incluso quitaría a Pedro León Vamos a darle descanso A Pedro León Que antes no ha tenido Un buen partido Vamos a Vamos a darle descanso Al pobre Vamos a poner a Inui Por la derecha Bebé por la izquierda Y a Pedro León Le damos descanso El partido antes No ha estado muy bien Estaba cansado también Ahora sigue Un poco cansado Así que lo sacamos Y ya está Que descanse Y que esté a tope Porque cuando Pedro León Está a tope Hemos visto que es un jugador clave Es un jugador clave Para nuestro equipo Así que nada Vamos contra el Deportivo Vamos con Bebé Que también es un jugador Que lo hace bien Cuando juega Lo hace bien Lleva unos cuantos goles También con el equipo Y nada Vamos a ver Si somos capaces De ganar al Deportivo Hemos ganado antes al Barça Venimos fuertes Estamos en puestos Champions Estamos en puestos Champions Que se dice pronto Se dice pronto Pero estamos en puestos Champions Y vuelvo a repetir Por si alguien Tiene todavía la duda No estoy jugando Una dificultad fácil Adiós Adrián Adrián ya lo has vuelto a liar Porque el gol ha venido De una falta de Adrián A ver Lo que iba a decir Que la dificultad No está puesto Para que sea fácil Y para ganar Todos los partidos Ni mucho menos Es la misma dificultad Que tenemos en la Liga Master De Madrid Y os recuerdo Que en esa Liga Master Estoy Lejos del liderato Con el Madrid Así que Si aquí estoy ganando Con el Eibar Pues no sé O con el Madrid Estoy teniendo mala suerte Y aquí estoy teniendo Buena suerte O no sé No sé Pero la dificultad Es la misma En ambas Liga Master Comparo con la de Madrid Porque el Madrid Es el mejor Se puede decir que sí Es el mejor equipo De la Liga Y Bueno si no es el mejor Es el segundo mejor Y me está costando mucho Ganar otros partidos Así que Para que veáis Que el nivel de dificultad No es fácil aquí No es fácil Es el mismo Pero aquí pues Estaré teniendo más suerte O algo Suerte que en este partido Estáis viendo que no tengo Porque Ha empezado ganando el Deportivo Es la única que ha tirado Y Nosotros no marcamos todavía El empate Va a acabar la primera parte Y Y Y Y no ha llegado el empate Tiene que llegar Tiene que llegar Tiene que llegar Cuidado con los balones largos Esos del Deportivo Porque decía antes Que al Deportivo le tenía ganas Pues porque el Deportivo Ganó el partido al Eibar En la primera jornada de Liga Con un robo Un robo total El primer gol Llegó de una falta Que no fue Porque tocó balón Al jugador Clarísimamente Y el segundo gol Llegó de un penalti Que se inventó Lucas Pérez Así que Me jode Ahora mismo El Deportivo es un equipo Que me cae mal Sinceramente Es un equipo Que me cae mal Tío Ese partido No, no me gustó Nada O sea que el Deportivo No tiene la culpa La culpa la tiene el árbitro Pero No sé Me jode Madre mía Gol de bebé Bueno, bueno, bueno Está el empate Está el empate Tío, está el empate Y ojo que roba Depay Rápido Roba Depay Roba Depay Toca con Adrián Y Adrián tenías que haber metido ese gol Y ya sé que se cargaba el Deportivo Con dos goles en tres minutos Nos cargábamos al Deportivo Bueno Inui con Depay Inui de nuevo Inui, Inui, Inui Inui Dentro del área La ha perdido A ver, no, no pasa Bueno, no pasa nada Pero tampoco queda mucho tiempo ¿Vale? Vamos a A aprovechar las ocasiones mejor Inui La pone para Depay Depay y fuera Depay y fuera Vale Próximo Bueno De hecho voy a preparar ya los cambios Para cuando salga el balón O se detenga el juego Que se haga Vale Eh Hmm ¿A quién saco? Voy a sacar a Davis Voy a sacar a Davis Y no sé si sacar a Pedro León Venga, voy a sacar a Pedro León ¿Por qué no? Eh Vale, Pedro León Sí, ya he dicho antes que le iba a dar descanso y eso Pero a ver Va a jugar poco tiempo Y además el siguiente partido es dentro de un tiempo Va a tener tiempo de sobra De descansar Y estar a tope Vale Va a salir Pedro León Sale ya ahí También sale Davis No voy a gastar los tres cambios Porque tampoco Podría sacar a Luna del lateral Paso Dejo a Hunkai Que Hunkai suba La afinidad con las tácticas La tiene Davis Davis la pierde Davis Davis No se ha empezado bien No se ha empezado bien Y no tenemos mucho tiempo Davis Davis Mira que has liado Davis Tío Davis 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 banquillazo Davis No, no, no Yo no puedo estar así Yo no puedo tener un jugador Que a la mínima ya me están fallando No, Davis Davis No No, así Así no funciona este equipo No, lo siento mucho Davis Así no funciona este equipo Voy a poner a Inui de media punta Así no Davis No, es que así no Es que así no Voy a sacar a Sergin Rich Aunque esté bajo de moral No No, yo no puedo tener un jugador Tío Que nada va a salir Me pierde un balón Y nos marca un gol por su culpa Tío No, no No, tío Hay que salir bien a los partidos Y si no sale bien a los partidos Pues al banquillo Otra vez Bueno Si se detiene el juego Claro Porque si no se detiene el juego No, espérate Que nos marca otro gol En el deportivo Tío Joder Este juego es muy random Me he quedado callado Porque estoy pensando Este juego es muy random Tío Venimos a ganar la del Barça Y perdemos 3 a 1 Con el deportivo Este juego es extremadamente random Tío Tres tiros Tres goles Nosotros cinco tiros Un gol Davies ¿Qué valoración le han puesto? Cinco Menos Le tendrían que haber puesto Porque por culpa de Davies Ha llegado el segundo Y después ha llegado el tercero Creo Por su culpa ha llegado el segundo gol Pues Mirad donde acaba la buena racha El Barça que vuelve a perder Ahora con el Granada Yo creo que La victoria contra el Barça Ha sido más problema del Barça Que mérito mío Ha sido más fallo del Barça Que mérito nuestro Porque mirad ahora Hemos perdido con el deportivo Como si nada 3 a 1 Davies suba 74 Pues no sé por qué No sé por qué Porque ha hecho un partido de mierda Dani García suba 77 ¿Y qué? Domina ahora Entrenamiento de habilidad Delantero atrasado Vaya Segunda punta Me están diciendo Que voy a poder Que voy a poder poner A Dani García de segunda punta Hombre Está bien que tenga Jugadores polivalentes Pero no sé El rival jugó a tope Y no subimos Y no supimos hacerle frente Puede ser Puede ser que haya Falta de intensidad En el partido No digo yo que no Vamos a entrar en estrategia Dani García Que no está demasiado bien Para el partido Dejadme comprobar Segunda punta 66 y media Y de media punta 70 Pues eso delantero atrasado No tengo ni idea De lo que es entonces Bueno Dani García Que está afuera Davies Voy a confiar en ti Voy a confiar en Davies Ha tenido un mal partido Vamos a confiar En que ha sido Un mal partido Y que no va a volver A ocurrir Voy a confiar en eso No sé si estoy haciendo bien Pero voy a confiar en eso Y por favor Espero Estar haciéndolo bien Por cierto Estoy pensando Que puedo hacer aquí El cambio ¿No? Puedo poner a Depay De extremo Y a Inui De delantero ¿No? Se podría probar esto ¿No? Porque Depay Lo estoy viendo Lo estoy viendo Un poco verde Ahora De segunda punta Yo es por probar Otra cosa Por probar otra opción ¿No? Vamos a probar así Vamos a probar Con Depay De extremo E Inui De segunda punta Por el centro Creo Bueno Es de las pocas veces Que he puesto a Depay En banda Pero así creo Que lo puede hacer bien Incluso a lo mejor Lo hace mejor aquí De extremo Que de segunda punta Porque la posición De extremo Es su posición natural No lo sé No lo sé No lo sé Pero puede ser Puede ser así Y si es así Pues sería muy interesante Así que nada Va a empezar el partido Va a jugar Inui De delantero prácticamente Y Depay En la banda Ahí, ahí, ahí Depay ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? Depay Empieza bien esto Empieza bien esto Empieza bien esto Porque Inui Tiene mucha visión de juego Tiene muy buen pase además Y habéis visto El pase que le ha colocado Allá a Depay Que se ha metido muy bien Y va buscando el gol Bueno Ahí Depay No ha estado muy bien A ver Roba a Escalante Escalante Toca atrás Y el equipo que vuelva A salir arriba Pedro León La pierde ¿Por qué? ¿Por qué la pierde De esa manera? No sé Saca el Espanyol Y el Espanyol Que va al ataque Vale Corta bien Davies Davies Bien Bien Davies Hostia Poco a poco Tío Vale Tiene Inui 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 Ahí no No ha hecho bien No ha hecho bien No ha hecho bien La tiene Escalante Con Depay Depay con Adrián Adrián con Inui 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 dentro del área Tocó con Adrián En la frontal La pierde Y va a salir el Espanyol A la contra No Roba a Junca Junca con Pedro León Dentro del área No ¿Por qué no ha rematado Pedro León? Si le ha pasado el balón Por delante Quizá iba demasiado alto Voy a pensar que ha sido eso Porque vaya Ha pasado por al lado Lo hemos visto ahí Bueno La contra Tenemos aquí la contra Pedro León Pedro León La pone para Depay Y no llega Depay Llega al defensa Y acaba la primera parte A ver Han empezado muy bien ¿No? Con esa jugada Esa primera jugada Que han hecho De hecho Quiero ver esa jugada A ver si está por aquí Vale Si que está por aquí La jugada ha sido buena La jugada ha sido muy buena Veis que aquí estaba Inui Inui se iba de ese Y mirad el pase que ponía Inui El pase de Inui es espectacular Y la internada de Depay también Después falla Depay en el tiro Pero la jugada en sí Es muy buena Pero claro No podemos tener Una jugada de estas En 45 minutos Tenemos que tener alguna más Tío Es que Con una solo No vamos a ninguna parte Bueno si la metemos sí Pero si no Si no No podemos tío Vale corta Alex Galvez Y cuidado con el corner Cuidado con el corner Está Inui arriba Esperando Uff Remata Harnik Y remata afuera Y menos mal que remata afuera Vale Tiene Ramiz con Adrián Adrián con Junca Junca con Depay Y la banda Depay con Junca de nuevo Depay se queda como lejos del área ¿No? Se queda lejos del área De estar en esa posición Depay estaba marcando Muchos goles Jugado con mucha definición No sé yo No sé yo Tenéis los comentarios Ya sabéis Para aconsejarme ¿Qué creéis que es mejor? ¿Inui O Depay En la banda? No sé yo No sé yo Creo que nos falta velocidad de arriba Inui no es un jugador tan rápido No sé tío Voy a cambiarlos Voy a poner a Inui en la banda Y voy a poner a Sergi en Rich ahora arriba Y voy a poner a Bebé en la otra banda Vamos a por la victoria tío Y estoy incluso por sacar a Fran Rico Voy a sacar a Fran Rico por Davis Que Davis he confiado en él Ha estado mejor que el partido anterior al menos Pero Tampoco Tampoco ha sido nada del otro mundo Bueno Roba bien el equipo La tiene Bebé con Inui Inui la pone para Bebé dentro del área La pierde La pierde Ahí teníamos el gol Ahí teníamos el gol Vale Ahí tiene Alex Galvez Que la roba Ha tocado con Adrián Adrián con Fran Rico Pedro León de nuevo desaparecido Pedro León estuvo haciendo muy buenos partidos Pero Hoy ha estado desaparecido completamente Vale Ese balón Ese balón Cuidado Minuto 83 Minuto 83 Estamos en empate No hemos creado muchas ocasiones De hecho ha creado más el español Hemos creado uno Nada más empezar el partido Pero después el equipo Se ha venido abajo totalmente La tiene Bebé Bebé la pierde Le vuelve a caer el balón a Bebé Y la pierde de nuevo Bebé Tío No puede perderla de esa manera Y otro balón largo a Bebé Que no le alcanza a Bebé Madre mía Por favor Qué locura chaval Qué locura Ese final de partido ahí Con Bebé Perdiéndolo todo No pasa nada No pasa nada Es un empate contra el español El español no es un mal equipo Podríamos haber sacado algo más En mi opinión Pero bueno El cambio este de Depay E Inui Creo que no ha funcionado Aún así Solo lo hemos probado en un partido A lo mejor habría que probarlo más veces Pero el partido ha empezado muy bien Con ese pase de Inui Para Depay Y yo pensaba que iba a funcionar Después de ese comienzo Pero Hemos comprobado que no Así que nada El Barça nos ha vuelto a pasar Habíamos estado cuartos Pero ahora estamos sextos Y esto lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima cracks Adiós